¡Suscríbete al canal! No hay premios ni castigos Solamente consecuencias ¡Te lo dice! ¡Yariza! ¡Yariza Chambi! Y yo juré de enamorarme Para ya no sufrir como en la primera mujer Y yo juré nunca enamorarme Para ya no sufrir como en la primera mujer Y sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón volví a decir otra vez Y sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón volví a decir otra vez Yo te digo lo bonito Voy a dejarte conocido Y sabes Siempre serás El gran amor de mi vida Te amo mi amor Sabes La distancia no olvida Lo que en el corazón se recuerda Hoy me encuentro Hoy me encuentro dichos de la vida Porque encontré un verdadero amor Hoy me encuentro dichos de la vida Porque encontré un verdadero amor Un amor que ama sin condición Un amor puro y verdadero Un amor puro y verdadero Un amor que ama sin condición Un amor puro y verdadero Le doy gracias al Señor del Cielo Por tenerte y amarte tanto Le doy gracias al Señor del Cielo Por tenerte cariñito mío Le doy gracias al Señor del Cielo Por tenerte cariñito mío ¡Con cariño! ¡Pachamama Producciones! ¡Y nos vamos bailando! ¡Pastada Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Y todo el Perú!